Mijo, debe de tener cuidado Hoy que la mala noche contigo ha acabado Mijo, debe de tener cuidado Hoy que la mala noche debe estar alimentado Déjale tocar esa bendita trompeta Y no vuelva más a una fiesta Déjale tocar esa bendita trompeta Y no vuelva más a una fiesta Dime cuántas veces te debo decir que Dime cuántas veces te debo decir que La mala noche van a ser tu fin Que la mala noche van a ser tu fin Yo te lo decía y ahora lo repito Yo te lo decía y ahora lo repito Voy a ver la muerte de mi pobre hijo Voy a ver la muerte de mi pobre hijo Yo te lo decía y ahora lo repito Dime cuántas veces te debo decir que Dime cuántas veces te debo decir que La mala noche van a ser tu fin Que la mala noche van a ser tu fin Yo te lo decía y ahora lo repito Yo te lo decía y ahora lo repito Voy a ver la muerte de mi pobre hijo Voy a ver la muerte de mi pobre hijo Mi hijo, debe de tener cuidado Hoy que la mala noche contigo han acabado Mi hijo, debe de tener cuidado Hoy que ese trastor ya debe estar alimentado Deja de tocar esa bendita trompeta Y no vuelva a una fiesta Deja de tocar esa bendita trompeta Y no vuelva a una fiesta